Antes de comenzar quiero invitarte a que te suscribas a mi canal dándole click a este botoncito rojo y también activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos y ahora si vamos a comenzar ¿Qué onda patas y patas? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video para el canal Yo soy PataGamer y el día de hoy les traigo otra estatua y el día de hoy vamos a hacer a Gapito y pues para no agarrar este video vamos a comenzar Los materiales que vamos a necesitar serían Terracota blanca, concreto blanco, concreto azul claro, concreto verde lima, concreto café, concreto rojo y concreto negro Vamos a comenzar a hacer una base de 8x4 con el concreto café Vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 De este lado ponemos 4 Sería 1, 2, 3, 4 Ahora hacemos otra capa Ahora si, serían 2 capas de concreto o café Ahora vamos a utilizar la terra con tablanca y vamos a subir 4 bloques 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Ahora solamente tenemos que rellenar todo esto Muy bien, ya que hayamos rellenado todo Todo esto Vamos a utilizar el concreto verde lima y vamos a subir 5 bloques Sería 1, 2, 3, 4 y 5 Y pues lo mismo vamos a rellenar todo esto Muy bien, ya que hemos hecho esto Vamos a ir a esta esquina y vamos a utilizar la terracota blanca Vamos a poner un bloque aquí Ponemos otro arriba, quitamos el de abajo Hacemos una base de 4x4 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4 Ahora vamos a subir 7 bloques Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 Y rellenamos todo Muy bien, ya que hemos hecho esto Ahora vamos a utilizar el concreto azul claro Y vamos a subir 4 bloques Sería 1, 2, 3 y 4 Y ya rellenamos todo Ya que hemos terminado de hacer este brazo Vamos a hacer lo mismo de este otro lado Todo el mismo procedimiento Vamos a utilizar la terracota blanca Vamos a poner un bloque aquí Ponemos otro arriba Quitamos el de abajo Hacemos una base de 4x4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Subimos 7 bloques 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 Llenamos todo Muy bien, ya que hemos hecho esto Vamos a utilizar el concreto azul claro Y vamos a subir 4 bloques 1, 2, 3 y 4 Y lo mismo, rellenamos todo esto Muy bien, ya que hemos terminado de hacer los dos brazos Ahora vamos a hacer lo siguiente Vamos a irnos aquí abajo Y aquí vamos a rellenar Todo esto Entonces lo que estoy poniendo Todo esto Hasta mero arriba Todo, todo, todo Hasta mero arriba Ya que hemos terminado de rellenar todo Vamos a irnos aquí enfrente Y vamos a quitar 4 bloques Dos de aquí Dos del medio Así Van a ser 4 totales Así que así Ok Ahora Vamos a utilizar La taracotalanca Y vamos a poner 4 bloques aquí Dos aquí Y Dos acá Tiene que ser 8 en total Y ahora acá contamos 8 Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Y ahora solamente tendríamos que rellenar todo Ya hemos rellenado esa parte Vamos a irnos acá Y vamos a subir 8 bloques Era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Y solamente rellenamos la parte de enfrente Esto que está aquí Rellenamos la parte de enfrente Vamos a utilizar El concreto café Y esto que está aquí Vamos a quitar La última capa Y la vamos a sustituir por concreto café Así Ahora Vamos a utilizar El concreto blanco Y en esta esquina Ponemos concreto blanco Aquí ponemos Concreto azul claro Así Ahora acá Igual Quitamos este Ponemos concreto blanco Y aquí a este lado Ponemos Concreto azul claro Así Ahora vamos a utilizar El concreto negro Y vamos de aquí Hasta acá De puro concreto negro Así Después solamente aquí quitamos uno Ponemos negro Quitamos estos dos Y ponemos concreto negro Y ponemos concreto negro Así Así Ahora Vamos a hacer lo siguiente Vamos a empezar a rellenar Toda la cabeza De agapito Con el Terracota blanca Todo Todo con Terracota blanca Aquí se me va a mencionar Que Pues lo de arriba no La parte de arriba no Esto obviamente Tendría que ir de café Pero lo demás Bien chicos Ya que hemos rellenado La parte de arriba De café Y lo demás De terracota blanca Ya para terminar Vamos a hacer lo siguiente Con el concreto café Vamos a pasar Este bloque Quitamos este Y ponemos café Lo pasamos este Quitamos este Y ponemos café Pasamos este Quitamos este Ponemos café Y Pasamos este Quitamos este Y ponemos café Y ahora si chicos Hemos terminado La estatua de Agapito Bueno chicos Como siempre Paz aquí Buscándose Y Aquí Los ojos Eran al revés Acá Iba el azul Aquí Iba el blanco Era el revés Aquí va el blanco Y Aquí va el azul Así era Me fijaría en la otra estatua Y estaba Rebiendo los ojos Pero nomás Solamente es eso Antes de terminar Quiero enviar un saludo A Julián Andrés Si tú también quieres Recibir un saludo mío Por favor Comenta en los comentarios Pata Salúdame Y tú Serás saludado En el próximo video Bueno chicos Espero que les haya gustado Este video Si fue así No olviden suscribirse Y darme un gran like A este video Y pues nada Nos vemos Hasta el próximo video Adiós Chau 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 Chau